Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Guindos, por comparecer para comerse este marrón, que no sé si será solo suyo o es un marrón que le viene impuesto. Pero la verdad es que nos parece que esta comisión o esta comparecencia es un despropósito, porque lo que tenía que haber hecho era comparecer en un pleno, como pedíamos la inmensa mayoría de los diputados. Una consideración previa, y es que si se haya aceptado esta comparecencia aquí en comisión, yo entiendo que desde Ciudadanos se le está dando a usted o al Partido Popular un atajo, un puente, una coartada, para que usted comparezca aquí y no comparezca donde tenía que comparecer. A pesar de que ustedes se burlaron del pacto de regeneración dos minutos después de que el señor Rajoy no fuera investido presidente. Para mí, y lo digo con sinceridad, usted es un ministro que me ha parecido siempre estos cuatro años serio. Entonces, lo que no entiendo sinceramente, señor Guindos, es si quería comparecer en… Usted indicó que le daba igual comparecer en comisión que en pleno. ¿Por qué no ha comparecido en el pleno si le daba igual? Y así no habría evitado que algunos grupos del Grupo Mixto no tuvieran voz en esta comisión. Otra consideración que quiero hacer es que ustedes siempre hacen invocaciones a la seriedad y a la responsabilidad del Partido Popular. Me parece que en todo este asunto del señor Soria se han dicho tantas mentiras que yo, sinceramente, como ciudadano, tendría serias dudas de la seriedad y de la responsabilidad del Partido Popular. Me parece que ha sido todo un despropósito desde el momento en que se anunció al señor Soria hasta el mismo proceso de designación con explicaciones, en fin, a veces contrarias, medias palabras. Y usted, por ejemplo, diciendo que sería una ilegalidad no darle la plaza al señor Soria cuando hace un tiempo dijo que se iba a una universidad americana. Señor Quindos, después de tantas mentiras, yo y usted que viaja tanto a Europa, en Europa cuando se dicen mentiras se dimite. En Gran Bretaña el ministro de Energía, en Holanda el ministro de Justicia, en Bélgica la ministra de Transporte y aquí el señor Soria que dimitió porque le pillaron diciendo mentiras. Y aquí ha quedado de una manera clara que se han dicho muchas mentiras respecto de este proceso. Se lo digo sinceramente, señor Quindos, los ciudadanos no se merecen que este Gobierno les diga tantas mentiras. Yo creo que los ciudadanos se merecen respeto y merecerían, y no dudo que usted lo hará, que contestara con sinceridad todas las preguntas que se han formulado en esta Cámara. Insisto con sinceridad. Y yo voy a hacer mis preguntas. Seis preguntas cortas. La primera es si le daba igual el formato comisión o pleno, ¿por qué no ha comparecido en pleno? La segunda pregunta es ¿por qué solo se da aviso a los colegios o a las asociaciones de técnicos comerciales o de economistas del Estado? Ya sé que era usual, pero estaría bien que también otros funcionarios pudieran tener la oportunidad de poder participar, porque me imagino que pueden tener las mismas capacidades. Luego, de esta comisión evaluadora, yo entiendo que todas las comisiones evaluadoras hacen un informe y dicen por qué se ha dado esta plaza a este señor y cuáles han sido los méritos. ¿Hay informe de esta comisión evaluadora o solo es de palabra? ¿Existe una puntuación y un orden de candidatos o solo existe el orden de candidatos que usted ya había dicho? Y esta, seguro que me va a contestar que sí. Si existe ese informe, nos lo va a proporcionar a todos los diputados. ¿Verdad que sí? Yo entiendo que sí, ¿verdad? La quinta, la quinta, la quinta no, ya acabo ya. El señor Montoro, ya lo ha sacado el portavoz de Ciudadanos, dijo aquello de que nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno. Señor Quindos, mírenos a los ojos a todos. Mire a los ciudadanos a los ojos. ¿A usted le parece que un ministro que había operado en paraísos fiscales era la persona idónea para representar a España? Díganmelo con sinceridad. Gracias.